Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a ir con la etapa 19 del Giro. Tenemos aquí a Miguel, el manager del Tissot. Buenas, ¿qué tal? Y... a ver... Comenta un poco así el menú de hoy. Sí, bueno, pues... Etapa 19, que es el final en Piancavalo. Y bueno, voy a pasar por aquí el enlace, lo primero, que se entere la gente. Mira, al final, sabiendo cómo es la IA, pues todo para el final. Tampoco hay puertos encadenados como para... que se pudiese probar de lejos, por así decirlo. No, es que aunque los hubiera, se los iban a fumar, o sea que... Claro, claro. Y luego, pues... siempre hay la duda de la disputa, de la fuga. Que aunque como hoy... hoy es bastante duro el puerto, seguramente se oye ver los de la general. O sea, los favoritos. Sí, yo creo que... es la etapa donde más... desde la primera semana, desde el blockhouse, yo creo que es donde más diferencias pueden haber, por el simple hecho de que cuando hay final en alto atacan, y cuando no hay final en alto, se lo fuman. Bueno, ahí está la... la general, que básicamente... en Iron le tiene que meter algo más de tiempo a Sivakovio, creo. No sé cómo lo ves tú si en... es que le queda la crono de 30 kilómetros, tú crees que no puede aguantar. Puedes poner la crono a ver cómo es. Ya no, totalmente. Totalmente ya no. A total, uf, 30. O sea, igual le puede caer minuto y medio o cosas así. Le saca... me parece que 5 o 6 puntos en el crono. Sí, yo creo que... a ver, si tienes suerte con el número y tal, podría aguantarlo, pero necesita algo de más de margen, porque así no puede llegar. Sí, lo ideal para Nairo sería meterlo en otro minutito al menos. O sea, en plan, llegar dos minutos, yo creo que tiene bastante colchón para ganar la carrera. Bueno. Y luego las otras clasificaciones... La de por equipos podría tener algo de discursión, pero bueno, la más interesante es la montaña, que están ahí a 6 puntitos, Conrad, Blasov, y bueno... Sí, al final, como están los de la general metidos, con los de que suelen fugarse, como que hay bastante... Hay que ver, porque si gana Nairo la etapa, se acaba la montaña. Sí. Pero bueno, si no ganara Nairo y llegase una fuga, aunque no se meta Conrad, ni se meta ninguno de los que están, en la de mañana, que hay... Me parece que son 80 puntos, entre Grappa y... Y esto es focha, sí. Ahí todavía podía darse un poco de huelco, pero bueno. Nada, los favoritos, los conocemos ya de sobras. Sosa y Miguel Ángel López, que lo siguen metiendo aquí cada etapa, pero... siguen decepcionando. Pero no hacen nada. Luego Carapaz y Creuz y el resto son ya los de la general. Venga, le doy a empezar. Al final, si comentamos un poco del giro, Sosa y Rakuten tampoco han tenido una actuación... Los escaladores no han tenido una actuación muy brillante. Súper decepcionante. A ver... Por ejemplo, Carapaz. Carapaz tampoco, que es otro que... Que hasta se ha intentado meter en fugas, pero no ha conseguido rematar. Es que son tan... Son tan randoms. Omen. Omen está... O sea, aguantando el quinto puesto muy, muy bien. Sí, la verdad... Yo es que es algo que no... Bueno, a ver... A ver, yo creo que a Adrien Costa aún le puede adelantar, pero es que no sé cuánto está. Ahora pongo la clasificación. Pero... Es que a mí me ha alucinado un poco... Vale que luego... O sea, tienen muchos stats que son flojitos, Miguel Ángel López y Sosa y Carapaz. Pero... Es que la crono que hubo tampoco fue... Bueno, no me acuerdo cómo fue exactamente las diferencias, pero no creo que fuese tan decisiva, ¿no? La primera crono, porque era de media montaña. O sea, tampoco les venía tan mal. Por eso... O sea, es que a mí lo que me alucina es que dos tíos con 80 en montaña, por mucho que no tengan crono, estén tan desconectados de la general. No sé en qué momento han perdido tanto tiempo, ¿no? Sí, al final Sosa lo hemos estado viendo al principio la primera semana, que una vez se quedaba el pelotón, porque no iba bien colocado, se dejaba llevar y a lo mejor se dejaba 15 minutos o cosas así. Ya. Ahí dice Carlos que Sosa no ha peleado la general en ningún momento, ya. Y López sí que estuvo al principio, pero luego al final, en los días de montaña, es que ha sido de los primeros en descolgarse. Ah, Carapaz perdió 8 el día que Bernal perdió 5. Vale, vale. Vale, vale. Sí, hubo una etapa ahí que fue un destrozo. Sí, la verdad es que sí. Muy, muy bueno. Fue cuando Hamilton se fue a casa y Bernal perdió el giro. Arranca la etapa, Conrad va noveno y lleva el maillot de la montaña, pero no sé yo si se va a poder meter en fugas este tío. Fue 11 minutos, yo creo que le van a dejar, al menos probarlo. Es que yo creo que, bueno, no sé en las últimas etapas, pero yo creo que solo dejan meterse del decimosegundo para atrás. Mira, ahí va Padun el primero. A Padun. Sí, que ya está yendo a otras etapas. Urán, Blasov, Conchi, Stephen Williams también. Sí, básicamente los que se han fugado en las últimas 10 etapas. Hamilton, Dombrovski. Repitiendo. Y se pone a tirar el Fanox. Sí, pues Conrad no se mete. Es que luego, por ejemplo, el año pasado, Bernal yendo quinto, también es que era, bueno, era del nivel de Conrad más o menos. se metía en la fuga, entonces, nunca te puedes fiar del juego. Ya. Habría que hacer pruebas con el nuevo. Yo creo, vaya. Sí, lo estuvimos hablando el otro día, de que podríamos probar, o si no, igual hasta volver para atrás. Bueno, yo ya dije en su momento, que... Tipo, al 15 o al 14, el caso es que tendría que haber gente que tenga el juego, porque, si no... Ya, ese es el drama. Yo me acuerdo de los... O sea, del PCM11, yo me acuerdo que era una burrada para simular eso. Pues que se pegaban unas prendidas que eran increíbles. Pero claro, a ver quién tiene el PCM11 ahora. Claro, claro. Mira, Carapaz y Verona. Carapaz con Carlos Verona. Y se pone... Miguel Ángel López, que no se ha metido el Rakuten, es verdad. Sí, no, no, no se han metido ahora. Qué desastre el equipo, Lo raro es que está tirando López, ¿sabes? Sí, sí. Mira que Bauhaus más o menos dio la cara en... Hostia, Omen aquí... Y Omen muy adelante, sí. Tragando viento, eh. Aquí falta una etapa, como la de la vuelta de Andorra, del año pasado, que se atacaban, bueno, se atacaban, sí, se atacaban desde... desde el puerto de salida. Falta una etapa así. No sé, yo... Hostia, es que yo, bueno, la verdad es que no he visto atacar de salida casi ningún PCM, Yo el año pasado no lo seguí, evidentemente. Ahí va Stephen Williams, eh. Con Padun... Nada, no pierde. Un Blashoff yo creo que se va a llevar. Uh, pues sí. Ojo, pues Blashoff... 9 puntitos, ha pillado, eh. Ya estamos cerquitos. está tercero ya. Sí, sí. Blashoff era el que decía yo ayer que tranquilamente se puede acabar metiendo en el top 10 e incluso llevarse a la montaña, eh. Pues, yo creo que es mejor no haber entrado todavía en el top 10 y estar ahí peleando la montaña que la posición de Conrad, por ejemplo. Yo creo que Conrad va a acabar fuera del top 10 y sin ganar la montaña, creo. Igual hoy pierde dos minutos, o tres, se queda ya al decimosegundo y ya mañana puede atacar. Igual sí, pero... Si hoy salva el top 10 creo que es malo para él. También le pasó a Crash eso, en la segunda semana. que al final con tantas caídas él se quedó muy arriba en la general. Ya, y no se ha metido en ninguna fuga, ¿no? Y no ha entrado en fuga, si al final no está sumando puntos, después va a perder puestos a general. Sí, sí. Y se va a comer una mierda. Bueno, aquí se han metido, voy a hacer un poco de recuento, Urán, Padun, Blasov, Conchi, Williams. Joder, se acaban de meter dos tíos que no sé quién son. Verona y... y Conchi, ¿no? Luego, Skarón y Hamilton y Dombrowski. Le voy a dar un poquito de... de ritmo de la noche. Sí, dar un poco de caña. Está tirando, tiene danfos, ¿eh? Sí, tiene danfos. Ojo, que no ha venido el manager hoy pero está en el coche ahí pegando los gritos, ¿eh? Se ve con fuerza a Sbustman, o a Raúl duro, ¿eh? Qué vergüenza dice. Ahí, ¿hasta dónde tiran? No iban motivados su equipo para entrar en fuga o algo. Se están reservando para mañana. Y en la de mañana se reservarán para la Kron. Mañana no sé muy bien cómo puede ser la etapa porque al final no acaban alto. Hostia, yo creo que puede ser un poco prendida y de que lleguen... Es que no sé, yo recuerdo haber jugado esta etapa contra la IEA y yo y llegan en solitario... Bueno, no en solitario pero... O sea, se prende. Sí, la tipica de que llegan petados al último puerto y luego con el llano. Y se hacen grupitos de uno o de dos y luego en el llano pues van ahí todos muertos, básicamente. Sí, ojalá pase eso. A ver... Aquí se ha llevado el sprint Nuran pero vaya. Sí, no, no ha habido disputa. Lo tiene Gaviria ya salvo caída. Sí, sí. Además, menos que no quedan... O sea, es la etapa de hoy y la de mañana pero... No, que da menos puntos que una... Sí, que una... Una llana. Se hacen grupitos de uno, dice Raúl, que el cabrón. Bueno, ya se ha entendido. Que llegan o en solitario o en parejas o de tres en tres. Ojo, caída. En la fuga. Hostia, me jodas. Hay managers que vienen a comentar y sus corredores ganan y hay managers que vienen a comentar y sus corredores se caen. Encima en la fuga, o sea, qué vergüenza. Siempre ha habido niveles a ver si pueden volver a entrar, ¿eh? Porque aquí el amigo Dombrowski va reventado. Es que mi equipo sin Hamilton es un desierto, eso. A Williams es más malo. Hostia, mi equipo es un desierto hasta con Pagach al match. Qué inútiles, tío. No te quejes que te va a hacer top 10. Bueno, ya, pero era previsible eso. Y todavía lo puede perder, ¿eh? No sé, yo no lo veía tan claro, estando todos. A ver, es que yo ya contaba que habría caídas y alguna cosa, tío. O sea, era evidente que uno o dos se iban a ir para casa mínimo. Mira, mira, aquí está tirando todas sus opciones, Williams. Básicamente. Se relevan 99 y además se ponen a tirar, ¿eh? Y Carapaz pasa aquí detrás. Bueno, vamos para adelante. Pero vamos, muy poca diferencia, Dos minutos cincuenta. Nada, nada. A ver quién tira detrás ahora. Uy, Omega. Para el Inés que también va tirando, o sea, siempre se les ve por ahí delante. Joven, Turini que lleva aquí 40 kilómetros tirando. Para el Inés siempre se les ve por aquí delante y luego no hacen nada. O sea, es que Van Hulke no es... Bueno, como los míos. De Besai lleva tres o cuatro etapas aquí delante. Siempre el segundo o el tercero. Tu equipo hace acto de presencia, como que releva, pero luego no... Mi equipo sabe que... A la hora de la verdad no releva. Mi equipo sabe que si quieren cobrar a final de mes se tiene que ver al sponsor, un poco. Yo creo que esperando la... La decepción está siendo un poco el para el Inés porque... Tenía un equipo bastante compensado. ¿Para temporada o para el giro? No, para la temporada en general. Y están bastante abajo. Aún lo pueden remontar porque de plus le queda el Tour. Pero no han hecho mucho hasta ahora. Aquí se ha quedado Dombrowski que ya iba petado hace la hostia. Y les quedan dos kilómetros para el puerto. Ahí va Oran con Blasov bien puesto. Carapán, Verona, Hamilton, Williams. Se han quedado con Ciscarone. Pues tiene pinta de Blasov otra vez. Sí, o Carapaz. Segunda posición. Igual Carapaz se lo levanta. Sí. Segundo Blasov. Y se pone con 93 a 13 puntos ya. El problema es que dudamos que sume puntos en el siguiente puerto. Sí, en el último... Hombre, con tres minutos y pico... Es que, claro, llevan tres minutos pero el PCM es tan listo que ahora se pueden parar y dejarlo en seis o siete, ¿sabes? A saber. Nunca, nunca se sabe. Dice... Raúl. Había dicho yo que en este giro se sabía que de los favoritos se iban un 30% a casa. Sí, y porque le han bajado las caídas, ¿eh? Sí, sí. Se lo dije yo 27 veces, mil veces a Le Pérez. Dice que marques los de la general para que estén bien vigilados. Un momento, parece que van todos ahí delante, ¿no? Buchmann ahí el último... Ah, mira, Conrad. Sí, van todos más o menos. Es que Conrad no actúa de líder. Bueno, eso aparte, claro. Es que lleva a dos en el top 10, cabrón. Mira, aquí han parado un poco. Casi cuatro minutos tienen, ¿eh? Mira, se pone el Pralines también. Bueno, a ver el tramo de llano este. Vamos directos al puerto, ¿no? Sí, no lo podemos fumar un poco. Hombre, una caída nunca está de más. 190 tenía la etapa. No está mal. Puerto final parece hecho con... ¿Cómo? Qué asustado. Muy constante. Sí, han hecho una carretera recta ahí y todo para arriba igual, ¿sabes? Venga, pa. Bueno, estos dos están fuerísimas. O sea, no sé ni para que insisten, ya. Para gastar fuerzas para no poder meterse en la fuga mañana. En fin. Dos chavales. Un poco más de presencia. Mira, afuera. Sí, están reventados. Que claro, que el juego si fuese listo se pararían ya y a guardar fuerzas. Pero intentan, intentan. Mira, Stephen Williams ha pillado ahí de la regularia. ¿Cuánto dan estos sprints, tío? ¿Por qué? Tres. No me acuerdo. 12 puntos, ¿eh? 12 puntos. Y está, el decimo está con 66, ¿eh? Es muy poco, tío. ¿Qué? O sea, es que si, si esto se... ¡Ojo! 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 ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? Si, a tu equipo tirando, ¿eh? Sí, sí, impresionante, ¿eh? Podrán echar con el más 8, ¿eh? Encima, encima suben un par, ahí. Nah, Bayer estaba llevando agua, creo. ¡Ojo, ojo! Pero ¿cómo van aquí? Bueno, 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 al sprint, ¿eh? Están apretando duro en el llano. Sí, ¿Ahora qué es? No se ve cómo a Roglic de sprintar. Vamos a sprintar. Sí, es que iban aquí a... No, pues, esto a Shiba Kov le viene... Sí, de Perla, ¿no? Le viene genial. Ah, los tienen ahí, es que... Omega, la verdad es que no tiene un equipo muy muy fuerte, pero está bastante compensado. Y están trabajando muy bien para Quintana. Hombre, Pingo 12 tiene mucho mejor equipo, pero claro... eso sí, es verdad. Como no usan el equipo en la montaña... Sí, pero el equipo no lo usan en la montaña. O sea, es que mira ahora, va tirando uno de 71. Sí, no tiene a nadie más. No, se han parado, Aquí. Hacen la aproximación y se paran. Pues cuidado que esto... Alas para la fuga, ¿eh? Hostia, es que... Un ataque de los de la general... Esto es ridículo, tío. Ya. En verdad, que se vengan tirando toda la aproximación y paren. Y paren. Ahí va Urán con Verona, ¿eh? Estas también van al ritmo de mi abuela. Voy a poner un tiempo a Urán. A ver, Verona en el fantasy sí que rinde. Mejor en el fantasy que en la realidad. Hostia, tres minutos ya, Hombre, se pone aquí a tirar Gregar Weasley este. Ryabushenko también es otro que siempre está aquí delante como para tirar. Pero luego no tira. El Air Belgium también es de los que se pone por delante siempre para tirar. Bueno, ¿y estos qué van haciendo aquí? ¿El tonto o qué? Hostia. Muy duro yo, apuesto. En mis simulaciones esta era de las etapas que solía ganar un Rakuten. Pero claro, si no se meten. Hostia, cuatro minutos, ¿eh? Han entrado con uno y en cuatro kilómetros o sea, tres más. Pues cuidado porque... Este juego... Y aquí se los están tomando de vacaciones también, ¿eh? Yo creo que tampoco hay muchas más fuerzas. Carapaz. Mira, ahora se ha puesto aquí el preliminero un poco más duro. A ver, yo creo que Carapaz es el que tiene un cambio de ritmo ahí para alcanzar. Por estar y por fuerzas. Mira, ahí va el pingo 12. ¡Ojo! Adrián Costa. El primero en probarlo y nadie sale por ahora. Por cierto, no hemos mirado no hemos mirado cuánto está de... Las diferencias con Omen. ¿No está Omen? Aquí. Un poco más atrás. 6'43. Hostia, le tiene casi tres minutos, ¿eh? Está a 9'15, creo. 9'31. Casi tres minutos. Sí, tres minutos. Hostia, pero no le dejan, ¿eh? Le dejan ir. Hostia, había parón, ¿eh? Ahí va Gaudú, que ha visto que aquí es gratis atacar. Este más peligroso. Aquí no le dejan. Bueno, el Gaudú está... Pogacar atacando. Esto no está... Yo creo que no están atacando, ¿no? Pues lo salía abajo. Un cartel. Bueno, bueno, Adrián Costa, regalitos, ¿eh? Ahí va. Sí. Crash, Pogacar, ¿no? Crash, Pogacar. Bueno, estos mueren al final, ¿eh? ¿Y por qué tiran a por estos y no a por Adrián Costa, tío? Sin vergüenzas. Ahí va Gaudú. Igual no quieren que se vayan más. Nada, están tirando... Hostia, mira Quintana. No ha ido. O sea, le están haciendo el trabajo y Quintana prefiere salir. Bueno, tiene que meter tiempo, ¿eh? Ah, petado Charnetsky. Si va Cog de momento confía en su equipo. Se mantiene... Va. Yo marcaba tiempo entre los dos. Aura no lo han cazado. Sí, sí. Se han cazado. Bueno, bueno, y Crash tirando aquí de Nairo, ¿eh? Ahí va Gaudú. Sí, por delante Carapaz ha... Se ha ido solo. Sí. Sí, pero cinco kilómetros como vienen por detrás. Adrián Costa... Esto... Esto está... En los de la general. Pogacar muy bien, por cierto. Mira, si va Cog... Probablemente te he petado. Sí, sí. Probablemente lo aseguro. Si va Cog apoyándose en el equipo, Ahí va Roglic. Nada, cazaos. Y cazados. ahora para... Joder, sí. Ahí va Linte. Ahí el árbol. Ahí va Gaudú, Adrián Costa y se pone Nairo. Ah, Nairo tiene que poner el ritmito, tío. Ojo Carapaz. Es que esto no le vale. Ojo Roglic, en verdad. Roglic está acabando el giro muy bien. Que no ha gastado en el ataque anterior. Ojo Pogacar, que se va aquí con los buenos. Aquí, Omen se ha comido un tapón. Omen se ha comido el tapón. Poules y Conrad también. Omen está muerto. Guzman y Conrad fuera. Y Roglic ha pillado a Carapaz. Ojo Carapaz, que sigue teniendo barra, ¿eh? Dos kilómetros. Bueno, y ha petado. Ha petado, ha petado. Roglic. Sí, los dos. A Sivakov se le está viendo muy, muy bien, ¿eh? Ojo Pogacar, tío, ¿qué hace aquí? Ahí está. Por hablar. Es que no tiene ningún sentido, tío, Pogacar ahí. Ojo que le gana la etapa a Sivakov. Madre mía. Bueno. Pues creo que tenemos campeón del giro. Bueno, no sé si tanto, porque... Bueno, le caen 15 segundos. 20 con la bonificación, ¿no? Sí, 20. Gaudu, Costa, Roglic, Carapaz, Pogacar. Ojo Pogacar, ¿eh? Ojo Pogacar, ¿eh? Muy buena etapa, muy buena etapa. Ya era hora, tío. Bueno, aquí viene Omen. Delante de Omen. Se ha perdido poquito. Poules. Ojo Poules. No. Un minuto y pico le saca Poules a Pogacar. Bueno. Ahí en la cro no le va a meter tiempo. Nada, el más damnificado es Boothman, por lo que parece. Boothman está acabando el giro de puta pena, ¿eh? Naura, López... Hostia. ¿Y Aru? Ha entrado ahí. Ha entrado aquí. Nada, nada. Aru está ahí, este. Sosa, mira. Los Rakuten, que no han puntuado a ninguno. Los Rakuten ahorrando puertas para mañana. Qué absurdo, tío. Es que... Ojo, Tiffen William. Aquí rapidito. Primera victoria del Pingo 12 en esta temporada, dice su manager. Y que invita a Vodka. No. Sería una primera victoria, tío. Bueno, sí puede ser, porque tampoco... Sí, porque es que es un equipo muy hecho para Sivakov. No, y que se ha quedado con todos los jóvenes. O sea, tiene a Narváez, que es bueno, pero para apuestar. En verdad, no ha habido grandes diferencias tampoco. No, yo esperaba... O sea, para que Pogacar haya perdido 40 segundos con Nairo, ya me irás. En fin. O sea, ha metido 25 segundos, ¿no? No, 23. 23 o 24, sí. Vamos a ver la hostia a Nairo. Uf, 44 segunditos, eh. Hostia, ha quedado en el podio, eh. Sí, sí. Ah, lo que pasa es que con 30 kilómetros de crono ya lo puede. Necesita mañana... Meterle 3 minutos a Roglic, tranquilamente. Y Omen quinto, que yo creo que ya lo tiene asegurado. Omen lo ha asegurado, eh. Bueno, a ver mañana. La montaña, mira. Quintana... Sí, pero no te fíes, eh. Claro, es que hay 40 puntos, ¿no? Hay 80 puntos en juego mañana. 80 y el de cuarta, que serán... Y Blassov se va a meter en fuga casi seguro. Sí. Y supongo que Sosa, Haidt y todos estos deberían, vaya. También. Bueno, la regularia está hecha. El joven. Los jóvenes igual. Como no se caiga mañana Pogacar, que ya sería un recochineo extremo. Bueno, se está simulando tú, no, por si acaso. No, ¿qué voy a hacer? En directo, ¿qué hago? Me salgo, y digo, uy. Se ha caído la conexión, de repente. El pingo se ha metido aquí un poco de tiempo al resto. Y nada. Ahí está, así está la carrera. Vamos a ver si ha habido abandonos, que yo no he visto nada, ¿no? No, no ha habido casi ni caída. Nada, nada. Han llegado todos. Encima, el fuera de control no peligraba. Ojo, Van Poppel que no acaba último, ¿eh? Van Poppel, viendo que no se puede asomar en los sprints, ya se deja ver en los últimos puestos. Sí. Que al menos lo vean por detrás, ¿no? Cuando se acaba la etapa. Stephen Williams, bueno, vamos a ver la general, cómo ha quedado. Sí, la general. Lo de fuera del top 10, sobre todo. Aru, un décimo, que tiene a dos segundos a Bush, ¿no? Sí, ahí puede... Y tienen la crono igual, más o menos. Sí, o sea, puede levantarle el top 10. Yo pensaba que Bush mantendría 70, por lo menos, pero... Sí, pero ojo, Crash... Crash tiene carita de top 10, ¿eh? Sí, pero claro, mañana... Ojo, en verdad que desde Conrad hasta Van Hook están aquí en un minuto y pico, ¿eh? Se puede colar mañana cualquiera de estos o se puede colar en el top 10. De hecho, ninguno tiene buena crono excepto Crash. Sí. Bueno, Van Hook tiene mejor que Aru y Bushman. No sé si lo suficientemente mejor. Tres puntitos, pero... A ver qué dicen aquí la... La peñita. Es que se me ha ido la luz, dice Carlos, si se cae poca hacha mañana. Bueno, ya te digo, los plomos, no hace falta que ni que se me vaya, que voy yo, me levanto y los bajo. Y los apagas. Había que sacar tiempo, no perderlo. ¿Eso quién lo ha puesto? Dice yo que se sabe que el que simula no se le cae el líder. Dice, nunca ha pasado y le dice Carlos, pasó hace cuatro etapas. Es verdad. Y por eso el que simula ha dejado de simular. Se pegó la buena pared y ya está. Caídas al cero, dice. Te feta. No, no, no está en acero. Vaya. Resimulamos, eh, resimulamos. A ver. No está en al por uno. Al de uno. Pues nada, quedarán dos etapitas. Esto de aquí. A ver, me podéis mirar como va a Williams, ya por curiosidad. ¿La general? Si va a peorar hasta que Wassonhagen. 31. Bueno, y Nibali también va peor. Juan, me da el 25, no está nada mal. Hasta que, bueno, da puntos hasta el 50 o algo así, ¿no? Pero. Sí, puntualan 50, pero vamos, son puntos. Sí. Vamos a sacar cuatro puntos. A ver. Me da mala curiosidad a mí. Un segundito, ¿eh? Al final los outsiders estos, los de suman de la montaña y cosas así. Sí, claro, claro. O, bueno, de tapas, mismamente. O sea, porque ya me dirás tú el Abrahamsen, 80 puntos que se sacó. El decimoquinto suma 50 puntos de la general. Que va a ser Port. Bueno, a ver. Vamos a ver porque todavía se puede meter mañana Carapaz en la fuga y meterle tres minutos a por. Pero luego yo la maté uno. Pogacar, 160 de la general ahora mismo. De los jóvenes 60 más. 220. Es que luego no va a sacar puntos de otra cosa, porque la montaña creo que tiene un punto. Puntúan 15. Ah, no, puntúan hoy, claro. A ver. Algo habrá, algo habrá puntuado. Cuatro, pues tendrá cinco. Sí, cuatro puntos. Mirá, tenía un punto hasta la etapa 19 en la montaña, ¿eh? Estando dentro del top 10, tío, lamentable. Bueno, pues nada, lo voy a dejar por aquí, ¿no? No, ya nada directo también, supongo, sí, sí, ahora ya se acaba, se acaba el giro con directo. Si tengo ya hechas las miniaturas. Perfecto, pues mañana si estoy por aquí me meto también. Muy bien, no sé a qué hora será porque tengo que ir con mis abuelos, o sea que, hasta bien. Vale, igual es por la noche. Si no, que se meta Eddie o Carlos o Alejandro. O a quien le dé la puta, gana. Bueno, que tengáis todo bien. En verdad, sí podría meter yo a comentar. Si quieres. Ya que si va a comentar en la pelea, estaría guay que... A ver si lo agafa, ¿no? Sí. Bueno. A ver si se va a caer. Sí. Bueno, pues eso, un saludo a todos y mañana más.